¿Qué es lo que podemos esperar en la nueva serie que se viene? Me atrevería a afirmar que lo que veremos superará con grés a lo que vimos en Discovery, pero ahora que el tráiler ha salido, he sentido la necesidad de explicar con algo más de detalle cuál es el planteamiento que se viene. Para comprender el argumento que veremos en la serie, debemos hacer retrospectiva hasta Star Trek Nemesis, que de hecho, este suceso marcaría un antes y un después para el capitán de la legendaria Enterprise. No es ninguna novedad que Picard ha sido tal vez el capitán que más ha sostenido encuentros con los Romulan, ya que sea para bien o para mal, consiguiendo incluso establecer un proceso de paz que tendría cierto paralelismo con aquel que comenzó con los Klingons en la era de Spock y Kirk. Con los Romulan, fue algo más complicado, ya que hubo intentos por conquistar Vulcan o desestabilizar el Imperio Klingon, incidentes protagonizados por la hija mestiza de Natasha Yard, cuya historia me reservaré para otro video. El punto es que durante varias décadas Picard respaldó al Sr. Spock en sus intentos por firmar la paz con los Romulanos. Fue el inicio del entablamiento de un intento de firmar la paz con el mundo Romulano. De hecho, las intenciones quedaron bastante claras tras oír las palabras de la comandante Donatra. Y así sería durante años, teniendo al Sr. Spock a cargo de esta pesada labor, convirtiéndose en el embajador oficial de la Federación en Rómulo. Nos saltamos al año 2387, ocho años más tarde de los eventos de Nemesis. Las tensiones entre la Federación y los Romulanos han disminuido considerablemente. El comandante Ata, tal y como vemos, logró de cierto modo perpetuarse ya que había transferido toda su memoria al cuerpo de Bifor. Las cosas han cambiado mucho en ese tiempo. Jordi Lafford se convirtió en un diseñador de naves a tiempo completo, tal vez coordinando esfuerzos con su amiga y amor platónico, la doctora Leia Brahams, así como Worf, es un importante general en el Imperio Klingon bajo el mando de la casa de Martok, quien había consolidado su poder en la Cancillería tras la guerra con el dominio. Todo iba a ambiente en popa para todos, hasta la amenaza de Hobus, una superestrella que de destallar amenazaría con destruir buena parte del cuadrante. Y la amenaza se cernía sobre todo en Rómulo. Spock propone que los Romulanos transporten el precioso mineral de Calitio a Vulcan, donde se puede convertir en materia roja capaz de convertir a la estrella en un agujero negro de corta vida, y así terminar con su amenaza, usando una nave desarrollada por el mismo Lafford. En un principio, el senador Romulano se había puesto a Spock, pero encuentra en Nerón a un compañero, el líder de los mineros. Nerón presenció como la supernova Hobus consumió un planeta de primera mano, y se ofrecía a transportar en secreto al de Calitio, señalando que sería mejor que no hacer nada, luego dejar que su esposa y su hijo no nacido murieran. La nave de Nerón, la Nárada, es atacada por los Reman, pero la Enterprise logra rescatarlos, y los acompaña a Vulcan con el de Calitio tomado de las naves Remanas. Por desgracia, los Vulcanos se oponen a que los Romulanos usen el compuesto, que perfectamente puede convertirse en una peligrosa arma. Lo único que puede hacer es vociferar, amenazando que los haría responsables si es que Romulo llegaba a ser destruido. Bien sabemos lo que pasa después. Spock intenta acelerar las cosas llevando el mismo compuesto para detener la supernova, pero no logró detenerla antes de que Romulo fuera consumido. De ahí surge la historia del viaje temporal que el degenera ya en la historia vista en la película de Star Trek del 2009. Logra capturar a muchos de los senadores Romulanos supervivientes en su nave, y los mata uno por uno por no haber escuchado es poca tiempo, y luego reclama el antiguo tridente del preator, el de Bruneter Harin, que es el símbolo más grande de Romulos. Él y su equipo se afeitan la cabeza, y se hacen tatuajes para indicar su pérdida. Nerón va a la bóveda, una base secreta romulana, y tiene a la narada equipada con tecnología Volk para comenzar un alboroto contra quien expresiva como sus enemigos. Sería una batalla en la que Wolf resulta herido, y donde cruceros de la federación así como Klingons y Cardassianos llegaron a ser destruidos. Spock decide tomar la nave Medusa, y usa la materia roja para detener a Nerón, pero siendo absorbido él también, lo único que Picard y los otros llegan a ver fue un enorme sacrificio por parte de un amigo. Ahora, el argumento que se nos presenta en la serie resulta interesante, desde cierto punto de vista. Podemos ver los campos de viñedos de su hermano mayor, cual antes habíamos visto en la serie de la siguiente generación, mostrándonos a un Picard en cierto modo exiliado, debido a una pérdida, podría ser la de su amigo Spock, y tal vez de los romulanos, por los cuales había desarrollado a precio, como la hija de Natasha Yar, Sila, o la comandante Donatra, aunque no descarto su aparición en la serie. Lo emocionante de esto, es que explican que fue lo que pasó con Bifor, con otros personajes de la serie, así como el papel que jugará 7 de 9 en la historia, ya que al parecer los Borg volverán. Para ser honesto, no puedo asegurar que tan poderosos serían, ya que al final de la serie Voyager, la Capitán Jennyway del futuro, había soltado un virus que había desestabilizado el colectivo Borg, pero solo 7 de 9 nos puede dar la respuesta. Es probable que también lleguen a aparecer personajes como Kiraneris, Dubok, Eshredax, e incluso el mismo Doctor H.N.E., y averiguar cuáles fueron sus destinos, en la línea temporal estándar. Subtitulado por Jnkoil